La pregunta sería, ¿hasta qué punto podemos exigirle responsabilidades a una persona, por muy famosa que sea, sobre cuestiones de nutrición o alimentación, cuando no son su objetivo o el área principal de su trabajo? ¿Qué ha pasado? Que Aitana ha anunciado una colaboración con McDonald's, donde le ha puesto su nombre a unas hamburguesas, que de hecho, como soy un desgraciado, y se me ha olvidado abrir aquí la pestaña y lo estoy abriendo ahora mismo, voy a poner aquí en Google McDonald's y Aitana, mientras os lo cuento, para que veáis un poquito los productos que ha sacado, porque también es un poco gracioso, ¿vale? Los nombres los tengo por aquí. Está los menú Aitana, ¿vale? Está el menú completo Aitana por 9,90, el Mac menú CBO Aitana y la CBO Aitana, ¿vale? Se le ha puesto a los nombres, a los productos típicos de McDonald's, algunas hamburguesas metidas, como la CBO, que esta creo que es Crispy Bacon Onion o algo así, esto yo de hace unos años me habré comido cientos como un desgraciado. Son productos que todos más o menos conocemos, todos hemos tenido un pasado ultra procesado, algunos un presente y otros un futuro, por desgracia, y nada, bueno, que simplemente se ha hecho esta colaboración, se anunció en redes, fue muy polémico por dos cositas, ¿no? Bueno, lo primero, que según parece ser Aitana es celíaca, es decir, que tiene problemas con el gluten, ¿vale? No es lo mismo que ser intolerante, como ella ha dicho y como también se dijo en la rueda de prensa, que hay por ahí por Twitter un vídeo circulando donde dice, no, yo es que soy celíaca, soy intolerante al gluten. No, la intolerancia al gluten como tal no sería un término correcto, ¿vale? Porque en la celiaquía estamos hablando, la celiaquía es una movida muy chunga, ¿vale? Aquí he dicho de forma técnica, porque no es una intolerancia, sí que presenta particularidades o factores parecidos de cómo afecta el gluten al cuerpo, pero está mediada por el sistema inmune, por lo que también se parece un poquito más a una alergia, es una mezcla un poco rara. En resumen, por no meternos ahí, de hecho, en el podcast no recuerdo bien si tenemos algún podcast, algún episodio dedicado en especial al gluten, pero si no, si buscáis en la web, en sefifood.es, tenéis un montón de contenidos, de artículos escritos dedicados a ese tema, que por cierto, ahora que lo pienso, pues podemos traer un artículo narrado sobre el gluten próximamente sin ningún tipo de problema. Básicamente, las dos corrientes que han atacado a Aitana han sido por el tema de que siendo celíaca, como narices va a ser que ella esté anunciando estos productos cuando obviamente el pan de McDonald's de la hamburguesa lleva gluten, ¿no? Creo que por ahí se ha salvado un poco diciendo que bueno, que también está la versión sin gluten, la verdad que esa parte no me ha enterado muy bien porque no me interesa demasiado, pero básicamente que ella dice que siempre le ha gustado la CBO y que es su hamburguesa favorita y que no sé qué y que no sé cuántas, pero que obviamente ahora se la tiene que pedir sin gluten porque digamos que lleva siendo celíaca o con el diagnóstico poquito tiempo y que esta colaboración estaba pensada de antes y que ella toda su vida ha comido esa hamburguesa. Ahí la verdad que me da un poco igual no voy a entrar a valorar si eso es verdad o si es mentira porque puede ser verdad, puede ser que sea una estrategia de marketing y que como la campaña está hecha, pues tiran para adelante. En cualquier caso, no me parece mal. Es decir, si es un... Ahora iré un poco al grueso de la reflexión, ¿no? Si es una colaboración, una marca y un producto con la que ella se siente a gusto y encaja con sus valores, que ese es el punto clave de todo esto, yo creo que no hay ningún problema, ¿vale? Luego está, pues vamos a aprovechar la excusa de este tema que en redes se ha movido muchísimo para hablar un poquito en general de qué nos parece, qué me parece a mí o qué creéis dar en vosotros de este tipo de colaboraciones porque desde el punto de vista de los que divulgamos nutrición y salud está muy claro. Todos vamos a decir que esto es una salvajada, que es un disparate, que cómo puede ser que una persona con tanta influencia, una cantante internacional, pues se deje caer en las garras de este tipo de industrias, que todo el mundo debería estar concienciado, que no puede ser porque, claro, tiene una población, unos seguidores, unas seguidoras muy jóvenes, que esto le puede beneficiar, perdón, beneficiar no, les puede perjudicar a su salud y todo eso. Eso es un debate interesante que yo creo que la mayoría de los que escuchéis esto pensaréis al menos, no sé si estaréis en ese punto o no. Yo obviamente es un pensamiento que tengo en mente, pero si le das una vuelta de tuerca realmente tiene un planteamiento bastante interesante porque la pregunta sería, ¿hasta qué punto podemos exigirle responsabilidades a una persona, por muy famosa que sea, sobre cuestiones de nutrición o alimentación cuando no son su objetivo o el área principal de su trabajo? Aquí es donde quiero poner el punto. ¿Es lo mismo? ¿Le podemos exigir lo mismo a un cantante, por muy famoso que sea, o a una cantante, que a un deportista, que a un futbolista, que a un médico? Yo creo que ese es el punto clave sobre el que yo estoy reflexionando mucho y que al final, si tu profesión no está tan ligada a la salud, primero, tú no vas a tener una conciencia de lo importante que es la nutrición y de lo peligroso que puede ser para tu público promocionar este tipo de productos. Porque a mí y a cualquiera, yo creo, de los que nos estéis escuchando, no se le ocurriría nunca vincularse con una marca como McDonald's, como Burger King, porque ya sabemos que son productos de mala calidad nutricional. Pero también, si lo pensáis, vemos a muchos cocineros que de vez en cuando hacen colaboraciones con McDonald's, con tal, que también son muy criticados, cocineros de alta cocina, que le ponen el nombre a la hamburguesa de turno un mes o no sé cuánto. Y claro, ahí estamos hablando de valores gastronómicos. Ahí a los cocineros habrá alguno que sí le interese la nutrición, pero no es el área principal de su trabajo. Hay que pensar un poco en eso y dejar de lado el egocentrismo que muchas veces tenemos o los que divulgamos o los que estamos interesados en salud y en nutrición, que no seré yo el que diga que este tipo de colaboraciones están bien, porque a mí también me parecen mal. Y yo, si fuera ella, no lo haría. Y si fuera cualquier tipo de famoso que se vincula con productos de mala calidad nutricional, que promueven dieta en milagro o que incitan a consumir productos que son insanos, como tema de dieta en milagro, pérdida de peso, pastillas adelgazantes, todo eso obviamente me parece una aberración. Pero si intentamos ponernos en el punto de vista de la otra persona, en la cual no tiene los conocimientos en nutrición que nosotros tenemos, no tiene por qué ser la nutrición, aunque a nosotros nos duela uno de sus objetivos principales en la vida. Y ni siquiera está relacionado con lo que trabaja o por lo que es famoso o famosa, ¿por qué le tenemos que exigir entonces que tenga esos mismos valores que nosotros? Eso es un poco el punto clave. Me parece un tema muy interesante, y ya os digo que sobre el que yo no estoy para nada posicionado, es decir, no sé si... Obviamente me parece que son colaboraciones que no deberían hacerse, ya os digo porque a mí no me gustan especialmente, pero también creo que se le da demasiada caña por el hecho de suponer que la persona, en este caso ya os digo es Aitana porque es la que ha tocado el turno, pero también hace poco tuvimos, no sé si os acordáis, hace unos meses, que también a nivel mundial fue muy potente, el tema este de Cristiano Ronaldo, personaje también interesante para hablar de esas cuestiones, ¿verdad? Muy vinculado al tema Herbalife, sobre el que sabéis que yo tengo ahí un amor, entre comillas, bastante interesante. Bueno, hace poco en una rueda de prensa también había unas Coca-Colas en la mesa y él como que las apartó, dijo esto que es tal, hay que beber agua, no sé qué, no sé cuántas. Que luego por ahí hay rumores que se dice que eso, más que por el tema nutricional o por la salud, tenía algo que ver con cuestiones publicitarias, de que con la marca no tenía muy buen feeling, no lo sé, eso al final tampoco me enteré muy bien, pero también eran rumores, ¿no? A lo que voy es que, por ejemplo, un futbolista, Cristiano Ronaldo, yo ahí sí que veo, a mí por ejemplo, una colaboración o vinculación con marcas que perjudican a la salud claramente como Herbalife, a mí personalmente me duele mucho más y lo considero mucho más reprochable éticamente, porque es un futbolista, es una persona que, vale, no es un nutricionista, pero que está altamente vinculado con el mundo del deporte, de la salud, de la nutrición también, ¿no? Los deportistas, los futbolistas, gran parte de su vida se basa en fijarse en lo que comen. Entonces, a ello le daría un peso mayor y me parecería que tenemos mucho más que reprocharles a este tipo de figuras antes que a un cantante, por ejemplo, que al final el cantante no se gana la vida a través de la salud, sino del entretenimiento, del arte, ¿no? Del cantar, que puede tener algún tipo de relación y si la persona, ojo, si esa persona, ese cantante está muy, digamos, vinculado, concienciado, todo el día se pasa hablando de cosas saludables, yo que sé, que tiene ahí una formación o unos intereses súper vinculados con el mundo healthy, pues también va a tener esa serie de valores, pero no creo que sea lo mismo un cantante, por ejemplo, que un futbolista o que un periodista o que un famoso, no sé. O sea, creo que normalmente cuando salen este tipo de cosas con personajes famosos en general, por otro lado se junta todo el tema de la envidia, por supuesto, del tema de cuánta pasta habrá ganado este desgraciado, esta desgraciada, qué tal, hombre, obviamente esto gratis no se hace, o sea, lógicamente hay tanta, al igual que cualquier otra persona habrá ganado bastante dinero con esto. Luego también podemos entrar a valorar en si beneficia o no a esa persona, vincularse con una marca que a todas luces, aunque no esté expuesto en el mundo de la nutrición, todo el mundo sabe que los productos que venden no son sanos. Pero también es muy cultura pop, es una marca que tiene mucho peso, tiene cierto reconocimiento de marca en cuanto a que sabemos que los productos no son de la mejor calidad del mundo, pero es como una marca que mola, entre comillas, que es reconocida a nivel mundial, tiene cierto prestigio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!